Estaba dormido He tendido a caer He creído en mí Cambio el ritmo de mi contención Sácame de mi propia prisión Oh, 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 oh He proprio y a mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te necesito Oh, 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 oh He proprio y a mí Quiero ir más profundo y arrancar la ansiedad Tengo hambre de verte y caer a tus pies Quiero que haya menos de mí para que haya mal de ti Nueva en día, vívame, oh, 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 oh Te necesito, oh, 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 oh Nueva en día, vívame, oh, 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 oh Solo tú puedes responder No tengo a dónde ir Solo a ti Jesús ¡Suscríbete al canal! Te necesito No pruebas en mí y hábitame Oh, 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 oh Dios me ha ayudado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video